El pasado miércoles estudiantes normalistas interceptaron varios automotores comerciales y obligaron a sus choferes a ingresar a la Escuela Normal Rural Profesor Jesús Romero Flores, ubicada en el centro histórico de esta ciudad de Morelia, donde saquearon sus mercancías, valuadas en miles de pesos según datos de las empresas afectadas. El acto de robo fue captado por diversas cámaras de videovigilancia que hay en la zona. En las grabaciones se puede observar a los jóvenes cubiertos de la cara con playeras para evitar ser identificados. Además, con maniobras ya ensayadas, acercan a los vehículos repartidores y se apoderan de los productos para meterlos a la escuela antes referida. Entre las compañías perjudicadas están Coca-Cola y Frutiqueco, esta última dedicada a la venta de jugos y otras bebidas. Luego de lo sucedido no hubo denuncias de las empresas, por lo cual las autoridades policíacas exhortaron a los ofendidos a acudir ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán para presentar las querellas respectivas. Siguen bloqueos a las vías del tren. Normalistas asistentes del Poder de Base continúan con los bloqueos a las vías del tren en los municipios de Morelia, Gruapan y Pátzcuaro, los cuales llevan 26 días, lo que mantiene varados 36 trenes, 25 locomotoras, así como 4.902 contenedores de mercancías diversas, de los cuales 2.396 ya están cargados sin poder salir del puerto de Lázaro Cárdenas, 867 están pendientes de carga, 1.032 fueron cancelados y 607 ya están cargados y aún no son asignados a un tren. Las industrias mayormente perjudicadas son la acerera, la automotriz, las tiendas de autoservicio y departamentales, las de combustibles, según los datos de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, informó para Red 113, Luzma Cervantes.